¡No! ¿Qué onda, gente? ¡Ey! ¡Anda buscando unos niños! ¡Qué rollo! ¿También me lo están buscando? ¡No, no, no! ¡Sí! ¿Cómo que no? Si venemos aquí a buscar unos chamaquitos... ¡Ah! ¡Viva la iglesia! ¡A la verga! ¿Dónde está nuestro compañero el chino? ¡Ese vato se come a los perros! ¿Qué está aquí o no? ¡Iras, te lo escucho! ¡No lo vean, no lo vean! ¡Compañero! ¡No lo escucho, vamos! ¡Compañero! ¿Dónde estás, chinito? ¡Contra, contra! ¡Aquí está, aquí está! ¡What's up, my homie! ¡Qué rollo! ¿Qué me dice la raza? ¡Pura pinche weasai, viejo! Te ves distinto, amigo. Te ves distinto. Te ves como un mexicano normal. No como con los ojos rasgados. ¡Auna de la verga! ¡Mira, chicos! ¡Vámonos, vámonos! Chicos, les tengo que decir que estamos en una casa embrujada, ¿ok? ¡Aquí han visto la película! ¿Qué es esto? ¡No, no, no toques! ¡No toques, no toques! ¡Esa es una cabra! ¡Es una cabra! ¡Muerta! Güey, yo digo que fue Kenji. ¡Kenji! ¡Está calientita! ¡Déjamela cojo! ¡No, no! ¡No! ¡Grosero, cabrón! ¡Oye, oye! ¿Cómo haces eso? La... La... Con el gatillo. ¡Pues vamos a la acción! ¡Vamos a la acción! ¡Pérate, espérate! ¡Kenji, no te quedes solo, güey! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Vámonos, güey! ¡Pérate, estoy tratando de...! ¿Se apagó? ¿Qué? ¿Cómo me enciendo? Con el sensor, güey. Con el sensor lo prendes. El sensor del dedo. ¡Oh, la viste! ¡Qué locos! Amigos, creo que no podemos pasar. ¿Cómo haber ganado? ¡Paraquira! ¡Guáchate esto! ¡Parkour! ¡Eh, pendejo! ¡Una nota! ¡Una nota! A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la nota? Dice 14 de octubre. No era fácil conseguir las cabras. El ritual de invocación. Menos mal que tenía mucho. Geno, estoy empezando a considerar si fue una buena idea hacer esto sola. Nathan siempre me dijo que debería de estar acompañado cuando llegara la hora. Me siento extraña, como si mi piel se quemara. ¡Ay, madre! ¿Qué andaba haciendo? Mira, te digo, amigo, no. Pura buena vibra, pura energía bonita. Eh, no le puedo... Las maldiciones, luego suelta a gente. ¡Eh, guayaste! ¡Eh, chino! ¡Es el chino, güey! ¡Eh, puñetas! ¡Pasate, güey! ¡No, es que ya! ¡Eh, la pelota! ¡Ya se le metió la llorona! ¡Ya se le metió la llorona al vato, güey! ¡Ey! ¡La pelota, güey! ¡Ahí está detrás de ti! No, ese vato ya está embrujado, güey. Ya se lo llevó la... ¡No hay salvación! ¿Están viendo eso? ¡Ven, pendejo! ¡Eh! ¡Oh, madre! ¡Compadre! ¡Amigo! ¡Eh! ¡La pelota! ¡Eh! ¡Qué! ¡Eh! ¡Ven, pendejo! ¡Eh, ven! ¡Ven! ¡Vente, güey! ¡Vente, ven, ven! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por la llanta, por la llanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero la pelota, güey! ¡La pelota! ¡Pasar la pelota! ¡No! ¡Pasar la pelota! ¡No, güey! ¡Pasar la pelota, güey! ¡Se nos fue! ¡Salta, pendejo! ¡Ahí está! ¡Habla! ¡Estaba mamando! 20 vámonos vámonos nuestra amiga recuerden a ver agarren paja agarren paja no me tengo que ganar chingas a tu puta madre no el botón ves para agacharte para soltar agarra las bajas pendeja porque vamos a quemar cabras traigo un pinche botiquín imbéciles no me ocupamos me quito con los pajas que rico viejo la emoción a ese bueno con cuidado este las tenemos que llevar mira vidones wey porque tengo que ir primero yo vayan ustedes primero no dale dale ándele tú a ver vamos hoy 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 suena mi tío cuando se lo están tronando vale verga está bien loco donde pongo la paja la viento ahí no más o qué la paja es donde sea wey adentro no como la sueltas a la sueltas con el con el touchpad porque agarra la linterna y así lo agarras o qué como la ve de la de la mano derecha te agachas wey es la ve como la agarras con el gatillo gatillo con el gatillo lo agarras y con el touchpad lo sueltas ok ok es que está bien confuso la verga y que tenemos que hacer entrar a buscar cabras no que corto vamos a hacer un cabrito un chivo tatemato corto corto que ricos a la verga pues suéltalos suéltalos hay que ir por la llave hay que ir por la llave hay que ir por bidones hay muchas gracias oiga escucho una bruja eh anda agradeciendo bits a la verga no ese pinche del demonio vete no me dejen solo el chino ven conmigo siempre matan al chino primero ven para acá wey a mi no hacen pendejo eh ven para acá wey ah bueno gamster viejito ven ya tu ya vente acompáñame ira ira ven ira 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 wey ay wey ay bueno pensé que te la podía dar era para que se la dieras a Ren y le hicien Durin vente vente vamonos eh wey voy a ir solo ok voy a ir solo chingue su madre aquí no somos culos aquí somos personas decentes que trabajamos vamonos que pasa que pasa hay que buscar una llave muchachos esta bien ey y las cabras y las cabras es que por esto no necesitamos las llaves para abrir las cabras wey ah ok ok una pinche llave a ver no mames wey ando bien culiado no me gusta este pinche pedo wey cumples años cumples años pues que la llave muchachos o tal no chance chance está allá atrás wey la llave ah creo que la llave está ay no mames wey el pinche yoga haciendo chingo de fuerza para no soltar el pinche de este pero están leyendo el texto ahí wey ya lo leímos wey pinche burco pendejo wey se me está quedando ay chat es que me va a asustar la pincha mona chat me va a asustar la mona chat y yo no me puedo mover wey me va a doler todo el cuerpo es como doble doble ay este donde está está para acá vengan vengan todos vengan todos está de este lado está al final que wey el chino se quedó solo viejo está leyendo el vato no espérate él va a ir primero por andar leyendo mira aquí tenemos otra es para que lo lea para que lo lea para que lo lea para la vega que wey chinga voy a andar leyendo yo si es la vega si ya agarré ahora si eh van a agarrar cabras de empergiza eh no quiero ninguna falla agarren paja agarren paja mucha paja mucha paja vámonos de la verga ey 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 corto 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 eh los chamacos se me fue se me fue le puso un puta madre se no va se no va se no va huele a misterio esperen esperen chicos esperen esperen amigos where are you where are you scooby dooby doo scooby dooby doo cabras where are you sabes quien es el perro escate conceder esto güey es que fenomenal viejo esta haciendo un un pinche sharingan vivo malon esta viejo esta bailando tectonic eh donde esta Kenji Kenji no que se lo lleve hoy 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 ven terren hay que irnos hay que irnos jala su culo voy 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 abre la puerta abre la puerta necesita la llave del chotano hay que buscar una llave aquí güey ok ok ya la encontré ya la encontré ya la encontré ya la encontré excelente excelente matore güey pasale 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 ay puta madre ay una sombra una sombra pasen pasen hey 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 no están viendo la pinche chapuco ahí no se que hayas tienes que avanzar Kenji es como una verga voladora no no mames güey no mames no mames no mames no mames correle a la verga no ay güey es mi apá es mi apá en casa de mi hijo que rayos que estás haciendo vámonos vamos hay que buscar las cabras hay que buscar eh no hay que ir separado en grupo de dos en grupo de dos te vienes conmigo no mames mira viejo guachicola en corto corto bendijo lo vendemos ahorita a la verga vete a 13 litros el control el control eh güey tengo miedo eh güey tengo chingos de miedo a la verdad estoy impuneado a la verga güey ya no vas a asustar ya no vas a asustar eh güey atrás de ti atrás de ti eh pendejo cállete el hocico no mames es un chino a la verga que batería sea que batería que estamos buscando las cabras aquí está aquí está aquí está la llave como agarras agarras pero necesitamos las esta es de lectura güey hay que buscar cabras ya eh hay que buscar cabras si hay que buscar cabras oye pero no se como la voy a agarrar y ese pedo ay pendejo ay 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 están aquí vengan hey yo y mis huevos con permiso por qué chingada madre ay ay acá arriba deben de estar acá arriba deben de estar los ¿se puede abrir con esta mano? ¿cómo se abren las cuartas? con el con el con el click güey con el click es usted ah ok 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 ay no 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 cuidado pendejo cuidado güey pendejo córrele a la verga ay si viste los ojos o no no mames ay 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 aguas aguas busquen las cabras las cabras cabrón ¿por qué no se abre esta pendejada? vamos a abrir porque hace falta llave ah no mames está cerrado vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba momento momento ¿quién tiene llaves? ¿quién tiene llaves? yo 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 ya vi esta ya abrí esta agarre otra llave agarre otra llave ah dale dale de los invitados de los invitados aguas 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 Akira no hombre güey que hay niños chinga su puta madre no güey los niños yo no me meto yo con los niños no me meto te lo juro güey vámonos de aquí de este cuarto de embrujado no te veo muy convencido de eso no es mi escuro es mi mira güey lo de mil es otra cosa ok pendejo es roleo nomás por favor entiéndelo pásale por favor no me refería a eso me refería a tu vestimenta ah güey está bien ah ok ¿cómo agarras? hombre aquí con gemelos y la chingada ¿de qué agarraste? ahora la llave de habitación principal agarra agarra esto güey la batería pero no he gastado nada güey no 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 pero se te agrega se te agrega ahora dale al joystick dale click al joystick derecho ah ok se te agrega como azul o naranja si 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 lo tiraste lo tiraste güey lo tiraste no es que ya estoy lleno pendejo ya estoy lleno güey pues yo no le he picado no yo también güey se me agrega un extra güey se te agrega un extra no no se agrega nada pendejo güey ya lo he jugado un chingo de veces no chépame las bolas pinche viejío güey mira donde estamos si tú quieres una pinche batería güey no mames ¿me vas a jugar VR aquí? no güey ya viste que hay una señora con sangre caminando por las calles la llorona viejo no sé para qué encontramos la llorona güey la llorona la encontramos la leyenda fue real viejo mira ven mira ven imagínate Kiko parece joystick derecho güey haz click joystick derecha ay chica mano derecha no güey el joystick el joystick no el pad no el touch pad a la verga imagínate Kiko para agarrar una pinche vieja Kira alúsame 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 a mí culero agarren las rosas espérate ¿por qué no jala güey? no abre unas cuantas cinturas ah yo tengo una llave de la habitación principal una cabra una cabra la agarro la agarro cada perra ey 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 la paja la paja tírala 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 pinche paja pendejo pero tírala yo la había agarrado aquí la tengo aquí la tengo no se escapa el hijo de su puta madre pero la paja tírala en el pinche piso no te me vas a escapar pendeja tírala paja pendejo tírala puta paja escuchenme escuchenme no tenemos paja la tiramos afuera para a mí no se me pierda aquí la tengo el hijo de su puta madre mírate me escapa pendejo yo vengo de rancho la verga y ese venga ese culera cierra cierra la puerta cierra la puerta cierra la puerta puta mierda ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va aquí la agarras la bajamos la bajamos y la sacamos va 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 vamos con la pinche chuki compadre porque por ahí anda la hija de la verga esta mira la estamos bajando no de pechito de pechito de pechito vas a tu destino pendeja ya sabes que te vas a morir culera aquí había paja aquí había paja ahí ahí está ya la está agarrando cállate así no nadie se mueve nadie se mueva cálleme perra cálleme perra yo la agarro yo la agarro vamos 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 espérate 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 viejo tranquilo viejo eh pirrio que una birrisito que corto vamos a azarla vamos 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 corto viejo yo agarro yo agarro pero si la activamos ay pendejo que pedo que pedo que pedo ay que me sale virga chicharrón prensado vámonos 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 yo la he hecho ya la he hecho ya la he hecho esta mamada como esta hecha como tiro las cosas aquí wey cuanto les he hecho wey cuanto les he hecho no quiero cagarla wey no quiero cagarla a ver cuanto les he hecho 2.5 litros ya la meté y como prenden wey la x es el sensor el sensor el sensor el sensor ah ok no se te peló pendejo pero métela wey no pero a ver espera no quiero trabajar aquí otra paja el género de estado ah ok sobre eso jatámona no es con el no es con el no porque tenemos que prender primero esta mierda wey no si se puede dejar una que no pendejo a la verga calles de los hijos calles de los hijos wey yo se como se espirronía entonces dime dime que entonces que chique no se que hacer que hago con esta picha no 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 muere de la verga pero pues ya que andamos por ahí no es cierto para quien trabajas pendejo para quien trabajas mierdas quien es tu pinche demonio grande ya lo tenemos espérate dame eno wey eno eno espérate le voy a dar unas cachetadas con el eno wey dáselo pinche perro si quieres se está capinche chivito puto no no hay una nota ahí wey a lo mejor si la lees wey se me fue la mierda wey aquí lo tengo aquí lo tengo viste la paja viste la paja viste la paja ahí viste la paja ahí compare se me va la pinche mierda ahí está ahí está ahí está voy a poner más paja voy a poner más paja voy a poner más paja ahí está haz unos buenos putas entonces es paja o qué porque sigo agarrando esta como un como un este de boxeo wey oh 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 ese ni ni Bruce Lee wey ya mamó ya mamó ya mamó vergas esa pinche cabra se pasaron de vergas wey eh peta chat eh peta eh venga dale wey dale con el con el leno con la paja a ver si se despierta es que no entiendo wey que pedo eh hazle una paja a ver si se despierta el verde está muy lejos que yo sepa comparen que yo sepa era vaciar esto ¿no? no 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 es este es este es este pero déjame checar cuál es el botón por qué estamos metiendo gotes y no jala wey a ver ah te tienes que agachar wey agáchate agáchate oh ok no la prendas wey no la vas a prender wey échala 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 ahí está ahí está no la prendan wey no la prendan hay que agarrar otras no con esa mera wey no porque la prendes no va a alcanzar wey más miedoso no va a alcanzar para todos cama verga no wey yo me echo cuatro tacos cuatro ¿tú cuatro cuántos? unos veinte unos veinte pero pues ahí wey y eso que es todo adieta y eso que es todo adieta gente se nota se nota anda entrenando vamos a quemarla wey para que se ponga ah sí pero es que se va a activar la monja wey digo la llorona wey sí le perdí unas dos arigato son unos culos wey vamos 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 no 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 vamos vamos no vamos 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 a ver ya traigo paja agarren paja agarren paja ya ya voy ya voy aquí tengo hay que regresar todos con una cabra una cabra mínimo una cabra cada quien una cabra cada quien que ni se me parezca el pinche chuqui porque los manda a chingar su madre a ver a ver a ver cabrita cabrita hay nada aquí nada 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 eh me buggeé avancemos avancemos que vergas ah no me confundí ven cabrita espérame que paso pensé que me hubiera ido en un viaje astral wey eh muchas gracias fue el rey viejo pensé que me hubiera ido en un viaje astral espérame no escucho nada wey no escucho nada no se que esta pasando wey no escucho no se que me dice atrás de mi nada me asustes pendejo pinche mierda que no escucho wey no te escucho wey eso es cari bubi loco de que hablas no se wey ay espera puedes ponerte puedes ponerte la linterna wey debajo de tu cara a ver si puedes contar un historieto ah si oh 1990 fue cuando mi mamá me abandono escucho un río atrás de ti no mames atrás de ti wey no mames ah pinche culo como se te hizo pendejo como se te hizo pendejo como se te hizo pendejo no pues es que a veces se aparece detras wey chico me vergas aguas aguas eh aguas eh ven conmigo se me haces gacho wey hey hey ren ren yo se donde hay yo se donde hay ven 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 sígueme sígueme callados 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 eh callados sí 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 aquí debe de ver eh acá es donde están las cabras acá es donde están las cabras encerradas ah sí había unas pero necesitamos una llave oye oye el chavo el chuki el chuki no aquí tiene que haber una llave aquí tiene que haber una llave hay que buscarla muchachos ah pensé que ya la tenías no traes una llave tú yo tengo chingos wey pero no sé no se entran las puertas bueno me voy a hacer pendejo ya ok ok esta la pinche llave esa mierda eh porque voy yo solo jetes ok ok hay que checar voy a agarrar las rosas wey porque siento que son significan algo wey no ve a la verga las pinches rosas me voy a llevar mi pinche paja por si me quembro una pinche cabra ir a esta aquí una paja y los veo pinche puto eh cálmate a la verga tráganle tráganle mamá es desarrar ah va la mía va la mía vámonos a la verga vámonos 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 eh llave 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 ya lo traes ya tengo ya tengo ya tengo jalo de ático vámonos 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 a la puerta uy vámonos para abajo vámonos para abajo vámonos para abajo chicos vale 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 uy se están cogiendo a alguien ahí está gritando no no escucho nada debe ser ahí tu colonia aquí en la salida aquí en la salida vamos cuando te a ver otra vez mi vida cuando son las noches imposibles si entran eh vamos a agotar los círculos de su puta madre vámonos 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 con estos tres los encendemos listo tengo que jala un taco para acá aquí lo tengo que agachar no pero tú no lo vayas a soltar todavía que alguien le ponga alguien le ponga la distingadera ponsela ponle gasolina yo tengo yo tengo yo tengo uno dale dale agáchate para cuando se lo pongas tienes que agacharte tienes que agacharte tienes que ligar algo no lo sueltes no más dale click dale click otra vez como si agarraras de nuevo oh la bestia le está meando encima wey es que pedo que está pasando que está pasando que está pasando ya se encendió ya se encendió mira 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 está meando encima esto es encenderte para ti no mames oh la bestia ya prendió ya prendió viejo ya prendió échale 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 la pendeja ya prendió ya prendió ya prendió ya prendió está ahí échale la mía échale la pendeja no esa era mía aquí está la pendeja la tiraste pendeja no mames ah ya la soltaste pendeja ahí está ahí está déjale picado déjale picado hasta que se vacía todo ahí está ahí está ahí está ahí está cuando se quema me avisan para meter la otra ahí viene la tía Gertrudis güey ya está en esa madre uy se te escapó otra vez pinche pendeja como chingas aquí está aquí está aquí está ya me lo encargué este pendejo ya no se lo verga aquí debe haber paja güey ahí va ahí va ahí va el pendejo ahí va el pendejo no veo paja no hay paja tráiganla ahí veía una paja güey ¿dónde? 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 cama verga perro chupa bolas hombre satana vale verga aquí debe haber paja chicos aquí debe haber paja aquí 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 ¿dónde? ¿dónde está la pinche cabra? ¿dónde está la pinche cabra? ahí está ahí está ahí está ahí está aviéntale un riscazo aviéntale un riscazo agarra la pinche paja pendeja no te lo comas no te lo comas mamón mamón ni modo pero ahí trajo las tortillas pinche mierda échale salsita al menos mamón dale 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 estamos listos dale 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 ahí se va paja ahí se va ¡eh! ¡viene! 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 ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no que se los lleven a verga es que se los lleva a Ergo ya se los llevó a la verga alguien ¡no no 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 no! ¡no no no no! ¡llevó! ¡llevó botiquín! ¡llevó botiquín! ¡no mames! ¡no mames! ¡no déjalo! ¡déjalo a la verga ahí! ¡déjalo a la verga! ¡ya mames! ¡ya mames! ¡no mames a la otra puta cabra! ¡chinga su madre la verga! ¡el Kenji, wey! ¡tenía que morir primero él me vale verga a mí! ¡dale, dale, dale! ¡agáchate! ¡reactivas! ¡deja aplastado! ¡vamos, vamos, vamos! ¡vamos, vamos, vamos! ¡prende mierda! ¡prende mierda Dale! ¡p Agora! ¡mirale ahí está! ¡ahí está Kenji! ¡ya prendí! ¡ya se cayó! ¡lo veo, lo veo, lo veo! ¡yo salvaré a mi amigo! ¡a mi primo lo voy a salvar! Pinches culos Dame el pinche boletín Dame el pinche mediquín pendejo Yo voy a ir atrás de ti pendejo A mi primo nadie le va a hacer daño Ese pinche vieja rascuacha Yo sé viejo yo sé Rosita paro No mames está atrás de mí Está atrás de mí pendejo No me voy a la verga No, 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 pura riata Pura riata, me encanta la riata a mi Claro que sí, ay que rico A ver amigo, ¿dónde estás aquí? Ay guay, ¿estás aquí primo? Ya venga pendejo, no tengas miedo Yo sé pendejo, si te veo pinche estúpido Revíbelo, yo cubro, yo cubro Aquí estamos 20 elementos, armas largas Aquí estamos buscando el pinche cocuy Aquí en los cuartos la verga Con la pinche lámpara poderosa que tenemos aquí Cuidado Las cabras chos muchachos Las cabras los importantes del día de hoy Yo la tengo, yo la tengo Salgan perra Que viva el ganao La va a traer pa' acá La va a traer pa' acá La va a traer pa' acá wey No mames wey, no mames wey Ahora dejen pasar, dejen pasar Wey y al chile no sé si no me ha tocado Porque soy el más culo Porque soy una verga Ey, ey, aquí hay uno ¿Nun qué? Tiene paja Oh, mi amiga rey no la paja Voy por la paja Esto es la paja Esto es la paja Demone, me voy a hacer alta paja Viejo A la verga No, pero es mi amiga No podré abandonarla Vamos a salvarla Aguante Aguante el boca, vieja Ay, pendejo Ay, chingues a tu madre Pinche mierda Ay, su puta madre Que se ven a la verga los dos No, no, no Viene acá arriba Ya la escuché No, no, no Salta esta pincha Mamá la agarra Este busque esta pincha Ay, ay Ya la escuché Mi hijo de puta madre Porque no estamos jugando al verga Yo le dije que no jugáramos Esta pendejada, güey Porque no Chingada madre Ay, ay De la casa se escucha lejos Está bien Vamos a irnos por aquí Izquierda No Ay, ay Ando buscando unas putas cabras Ya para irme a la verga A mi casa ¿Hola? 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 Ay, ay Ando buscando a las putas cabras Ay Ay No es lo mismo Pero pues Cómetelo si quieres Bueno, hay pedo Cómetelo a la verga Por fin pudo ser útil Por fin pudo ser útil Compañero Compañero No, 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 no Ni voltees Mendejo Ni voltees A la verga Tú corre como era Pincha Perra que eres Isocia Espérate, ¿cómo te revivo, pendejo? No, sí, cállate, no te muevas, no te muevas, no te muevas a la verga, no te muevas a la verga Ahí está, compañero Anda mi culo, güey, anda mi culo a la verga, güey Amigo Vámonos juntos, vámonos juntos, vámonos juntos Sobres, sobres, aquí, aquí, ven, ven, ven ¿Dónde? Amigo, aquí hay muchas cabras ¿Está arriba o está abajo? ¿Está arriba o está abajo? Está arriba, ¿verdad? Está en escalera, está en escalera ¡Rápido! Tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí No mames, ¿a quién revivo, quién revivo? ¿Está el cucuyo ahí abajo o no? ¿Pero está el cucuyo ahí abajo o no? Que se vaya a la verga Quítese a la chingada, amiga ¡Ay, cállate el hocico! ¡Cállate el hocico! ¡Chingada madre, la cagué! Espérame ¡Vamos, vamos! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate el hocico! ¡Ay! ¡Ahí hay una cabra, ahí hay una cabra! ¡Me la cojo, me la cojo! ¡Aguante! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ataca! ¡Eh, viejo! ¡Aquí está, aquí un pelotado! ¡No me dejen solo, pendejo! ¡Si yo los estoy salvando, pinches mierdas! ¡No, ven, ven! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No sepan la verga! ¡Aquí hay una cabra! ¡Quítatelo, psico, pendeja! ¡No, yo voy para afuera! ¡Me vale verga! ¡Yo, a ver! ¡A ver! ¡Aquí hay dos cabras! ¡Me vale verga! ¡Yo, yo me voy! ¡Tres cabras, güey! ¡Tres cabras! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Acá hay un! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Fue! ¿Dónde estás, pendeja? ¡Ay! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Me va a dar un pinche infarto, güey! ¡Eh, güey! ¡Me va a dar un puto pinche infarto! ¡Ya no creo que sea esta mamada, güey! ¡No estoy preparada para esa pinche situación en mi puta vida! ¡No la quiero experimentar nunca más! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven, hijo de puta! ¡Acércate, acércate! ¡Tenemos aquí con gánster! ¡Pero que se lo lleve la virga! ¿Sabes qué? ¿Se acuerdan? ¡No, güey! ¡No, amiga! ¿Se acuerdan que te hiciste que se fuera a la verga? ¡Es el momento que se la lleve la chingada! ¡A mí me vale tres kilos de verga ese pendejo! ¿A ti también, Kenji? ¿Te vale verga? ¡Ay, sí! No lo sé, ¿sabes, Kenji? Ha sido muy duro conmigo. ¡Exacto! ¡Ese gánster! ¡Exacto! ¡Duren! ¡Me ha dicho hasta lo que no! ¡Duren! ¡Esas mamadas! ¡Bueno, iré por Paquita! ¡Está vivo! ¿Eh, consiguieron las cabras? ¡Claro que sí, pendejo! ¡No, estamos buscando cabras! ¡Obviamente no nos quedamos ahí esperando que te mataran, amigo! ¡Metimos cinco cabras! ¡De manera de que... ¡Es el guaboso, Gamster! ¡De manera de que haya sobrevivido! ¿Cómo sabemos que eres el real Gamster? ¡Sí, cierto, güey! ¿Cómo sé que no eres una copia? ¡Aquí viene una cabrita! ¡Esperen, esperen! ¡Acá hay pajas! ¡Acá hay pajas! ¡Acá hay pajas! ¡Acá hay pajas, güey! ¡Mándale, cabrón! ¡A la verga! ¡Échala! ¿Podemos guardarlas ahí y quemarlas después, no? Creo que hay una, creo que hay una Bueno, voy, 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 aguántame ¡Aguántame, aguántame, aguántame! ¡Es y yo me encargo a la verga! ¡Ya me encargo, yo me encargo, yo me encargo! ¡Pero la quemamos! ¡Se va a poner más difícil! ¡Vale, verga, vale, verga! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues somos hombres o culos! ¡No, pues somos hombres con culos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No mames! ¡Yo te aviso, yo te aviso! ¡Que se quema la... ¡Métale en corto! ¡Métale en corto ya! ¡Métale en corto pa' que... ¡Métale ya! ¡Ya la metiste, ya la metiste, ya la metiste! ¡Ya la metiste! ¡No la metió, la tiró, la tiró! ¡No mames! ¡No mames, no! ¡Métela! ¡Métela, pues métela, métela, métela! ¡Métela, métela, métela, métela! ¡Métela, pinche! ¡Se va la pinche cabrón! ¡No mames! ¡Se va la pinche cabrón! ¡A ver el pinche cucuy, güey! ¡A ver el pinche cucuy, güey! ¡A ver el pinche cucuy! Yo soy el gordito Es el que batalla Tengo pinche cáncer Diabetes y la verga, güey ¿Qué va a hacer aquí? Mira Mira, vamos a hacer unas cosas muy bien Güey No exagero, güey Esta sería mi situación En una puta casa de terror 100% culo Oh, shit Voy a dejar la pajita aquí Por si se suelta otra Aquí me aviento otra, yo Ahí está, ahí está Dale, dale, dale ¿Ya prendió, no? No me queme Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pichas mierdas, güey Vámonos ¿Qué, qué, 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 qué Hay que esperarlo nada más Agarra, agarra, agarra ¿Qué, hijo? Lo detenemos con la luz ultravioleta, güey Y en cuanto lo detenemos Empezamos a correr Corre, ay, 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 ay Corre, 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 pendejo Corre, corre, corre No me dejen abajo, pendejo No me dejen atrás, puñetas Tengo paja, mamones Corre, 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 corre Los culos y tutas Corre, corre, piche No Ey, ey, ey Uno por uno, uno por uno Ey, Kenji que se... No mames, viene por mí también ¿No? Ahí estamos No No mames, no mames No mames No, no, no No mames No miro ni vergas, güey ¿Quién fue el pendejo que se lo corrió a jugar a esta mamada al chile, güey? ¿Dónde están? Aquí ando yo Ando bien culiado a la verga Tengo paja, eh No hombre, ya puse yo Ya puse otra cabrita yo allá Va, va, va Vamos a agarrar una más, una más, una más Sí, 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 vamos Una más, una más No las veo a las puercas No hombre Tal vez hay que subir para liberar a la... Ay, a la verga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pendeja, no sé, no sé, no sé La escucho acá, la escucho acá, eh La escucho acá La escucho acá, vergas ¡Parkour! ¡Ay! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Pinche vieja! Te agarro otra, hay que buscar otra Ey, espere, no me de ¡Ay! ¡Ay, pendejo! ¡Súbete arriba, súbete arriba, súbete arriba! ¡Súbete arriba, súbete arriba, güey! En corto, en corto Ya voy, ya voy, ya voy Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso Necesito ir al baño, necesito ir al baño No, no, no Aguas, aguas, aguas Y agarro a Ren, güey Agarré No mames que nada No, no, se la llevó a la verga Vamos a por otra cabra Ya, tú ya animó ¿Dónde están las cabras? ¿Dónde están las cabras? Se llamaba Se llamaba Vamos a correr, vamos a correr Está afuera, está afuera Está afuera ¡Está afuera, viejo! Si la vamos a salvar o que se vaya a la verga Aquí estás, pendeja, aquí estás ¡Ey, ey, ey! Agárrala, agárrala Ok Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga, en corto ¡Ay! Tómete, puta Oh, cheta Oh, cheta Me estoy quedando sin voz Me estoy muriendo Tengo mucho miedo ¡Ey, amigo! Amigo, no Te veo al rato, güey Te veo al rato ¿Qué, compadre? ¡Ey! ¡Échale, échale, 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 mecos! ¡Échale, mecos! ¡Échale, mecos! ¡Échale, mecos! ¡No me se mueven por aquí! ¡No, pecaíte, lo chico! A ver ¡Ve! ¡Al tiro, tiro, tiro! ¡Al tiro! ¡No, hombre! ¡Ya hay una aquí, verga! ¡Ya hay una aquí, güey! ¡Quémala, quémala, quémala en corto Para meter esa picha ¡Echale, échale, mecos! ¡Échale, mecos! ¡Échale, mecos! ¡Échale, mecos! ¡Échale, mecos! ¡No, hombre! ¡Córrele a la verga, córrele a la verga! ¡Reviven a pinches reen culeros! ¡Pinches mierdas! ¡No, ya va, ya salió! ¡Ya se le llevó la verga! ¡Mira, aquí vamos a dejar Otra pinche cabrita Con su puta madre! ¿Qué onda, ojete? ¿De dónde están? ¡No mames, ay! ¡No! A ver Voy a buscar un boquete Dime dónde están los botequines, puñeta Tú los puedes ver, pendeja Dime dónde está uno ¡No veo ni verga! ¡Pues voltea para arriba, puñetas! ¡Pues voltea para arriba, pendeja! ¡No veo! ¡No veo ningún puto lado de botiquines, cabrón! ¡No se ve nada al flanco! ¡Aquí hay otra pinche cabra, güey! ¡Mira, pura gente, puñetas! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¡No hay ni vergas, pendeja! ¡Aquí está todo derecho! ¡Todo derecho! ¡Es una cabra, pendeja! ¡Es una pinche cabra, pinche estúpida! ¡No, nada, tu derecha, tu derecha, pendejo ahí! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Tuve que soltar, güey, tuve que soltar una cabra Yo sé, güey, ahhh ¡De zape! ¡Paja, zape! ¡A unos! ¿Por qué? ¿Y este? Por paja y por una cabra ¿Aquí? 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 ¿Ok? Al menos, esos sí son fieles ¡Eh, acá por mí! ¡Hay un vato adentro, hay un vato adentro! ¡Ya, ya, ya, ya me cargo, ya me cargo, ya me cargo! ¡Gémalo, gémalo, gémalo, gémalo! ¡Eh, la vieja está allá abajo, eh! ¡La vieja está allá abajo, eh! ¡A los cabros, aquí corta la verga! ¡Eh! ¡Dame la verga! ¡Al chile, güey! ¡De nada sirve agarrar las putas pajas, o sea! ¡Si no estamos cambiándolas a la verga! ¡Las pinchas chukis estas! ¡Y que se ponga más difícil a la verga! ¡Y que dice mi compadre! ¡Y que chille! ¡Y que chille! ¡Vaya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Y que chille, viejo! ¡Que chille! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, corriendo, viene! ¡No, Ren! ¡No, Ren! ¡No! ¡Métela, métela a la cabra! ¡Métela a la cabra! ¡No la sueltes, pendejo! ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! ¡Me atrabé, pendejo! ¡Me atrabé, me atrabé, me atrabé! ¡Hola! ¡Yo soy Barry Allen! ¡Soy el hombre más rápido del puto mundo a la verga! ¡Porque soy bien culo! ¡Qué chingue su madre de la verga, pendejo! ¡Ya se cargaron unos de mis compañeros por pendejos! ¡No saben lo que es vivir al extremo! ¡Ya violame! ¡Compare! ¡Pues no sé, pendejo! ¡Ah, se llevó a Kenji! ¡Estoy abajo, eh! No, 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 pensé que había agarrado a Ren, güey. Yo dije, a la bestia, ya tengo que agarrarla acá ahora. ¡Eh, eh, eh! ¡Ve, ve a ponerla, ve a ponerla! ¡Tengo otra carga! ¡Nice! Fue por ti, compañero Si el pendejo se va a coger La rey, yo me voy a coger Te voy a coger a ti Venga, sato, madre Salte de ahí, pendejo ¿Cómo vergas bajo, güey? Aguántame, vara, compadre Agua, pa' allá ¿Cómo vergas bajo? ¿Cómo vergas bajo, güey? Vamos allá No mames No mames No mames No mames No mames No, no mames No, por favor No, por favor No, por favor Tengo un pinche mediquín, pendejo Vente, tengo los pendejos que tienen cabras Ok No fui yo Perfecto Ay La sentí cerca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá abajo, güey Está abajo, está abajo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Bajo? ¿Dónde? ¿Bajo? ¿Dónde? ¿Aquí en sótano? Sí, aquí, 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 aquí Aquí, agárralo Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy No te muevas, pendejo No te muevas En corto, en corto, en corto Ya, ya, ya Chicos, cabras, chicos Cabras, chicos Cabras, chicos Espérate Se enredó mi puto BR Ok ¿Yo soy el encargado? Ok, ok, ok Ok Dime cuándo se baje Dime cuándo se baje Dime cuándo se baje ¿Eh? Escucho ni Sigue arriba Alaba Sigue arriba Sí, sigue aquí conmigo Mira Amiga Soy del De la De la MS, ok ¿Te puedo recibir de aquí? Amiga Estoy abajo de ti Tengo un kill listo para ti Dime pura verga No, pura verga No, no, me cerré Me cerré, verga Me cerré, güey Me cerré, güey Me voy a morir, güey Ah, ah Ya se fue por ti No, no, no No, no, ni Ay, ay A la verga, a la verga No, hombre Chingazo, puta madre Ay Quita la manteca Quita, quita Puta madre, puñeta Ay Ay, es que Ay Ay No, hombre ¿Quién pagó las putas luces, güey? Ay, ya no quiero jugar, güey Chile, güey ¿Estoy arriba? ¿Estoy arriba? Esta Se murió mi amiga, güey ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? ¿Estás muerta? ¿Amiga? ¿Ya te revivieron? Vaya, güey Ya voy, ya voy ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? Yo no puedo ser pinche parkour Me trago a la verga, güey Ya llegó El cazademonios, perras No, hombre, la verga 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 Ya, ya, ya Te tiene, ya te tiene Ya te tiene Cállate a los cinco, pendejo No te muevas ¿Quién está reviviendo? Vámonos, padrino ¿Cuántas quebras nos faltan? ¿Cuántas quebras? Tres Nos falta Estrés Yo no he visto Mira Yo he caminado Por todas las putas partes Todos intenten abrir esta puerta Intenten abrir esta puerta Intenta abrir esta puerta, güey Ren, intenta abrir esta puerta ¿Qué? Intenta abrirla Ok Nadie tiene la llave ¿Dónde está la llave, Isa, entonces? No, güey, a lo mejor está afuera Se abrió, se abrió, Guxter Ya se abrió, ya se abrió Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está No, no, esto es un lugar cerrado Es muy pendejamente entrar ahí Cuando se ve que hay una pinche vieja loca Desquiciada Divorciada Que me quiere coger Entonces Ah, no, pues En ese caso Ven por mí, chiquita Ay, pendejo Se te va, se te va, se te va Aquí está, aquí está Rápido Rápido, compadre Vámonos Vámonos, vámonos Hay otra, hay otra, ¿verdad? Aquí Yo, yo voy primero, yo primero Yo primero, no me van a hacer que agarre Eh, agarren bidones, güey, agarren bidones Ya agarre uno, ya agarre uno Déjame prende, déjame prende esta pendeja ¿Prende este? ¿Ya tenemos dos cabras o falta? Sí, no, porque uno ya está puerto Eh, viene, 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 viene La prendo, no, la prendo, no, la prendo, no No, 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 no Correle, corre, güey No me hagan dobles, pinche mierda Si te estoy ayudando, pinche gente Eres una pinche... Se murió Kenji, güey, se murió Kenji No mames, ¿se lo llevó? ¿Qué está, güey? No, aquí está Kenji ¿Kenji? ¡Ay, córrele, güey, córrele, güey! ¡Aquí está la cabra! ¡No, no, no mames, me atoré, me atoré! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Puta, esquivo la verga, puta, esquivo Esquivo, esquivo, esquivo Neta, si estuviéramos jugando este pedo en el juego, chat En el juego normal, o sea, que no fuera VR Ya me hubieran matado, chat Se los juro Se los, se los pinches juro, güey Pero como estoy jugando la vida Y siento que está en mi puta vida real ¿Me vale tres kilos de verga? Aquí está la pinche mierda cagada Voy a dejar el billón aquí, güey Voy a dejar un billón aquí Tengo una ¿Una qué? ¿Una cabra? Falta una, falta una El Gamster tiene la otra Se llevaron a Gamster ¡Urren! La que vamos a pecar, su madre La que... Se te escapó, pendejo Vamos primero a vivir Pero se te escapó, güey Se te escapó la cabra, güey Aquí están las últimas dos No mames No hay puta luz en la pinche casa, güey Amigos ¡Ey! Hola ¿Tienen seguro? Aquí están las dos cabras que faltan, chicos Te ayuda, te apoya, te apoya, te apoya, te apoya ¡Vámonos, vámonos! Amigo Necesitamos buscar pajas, güey Bidones Hay que traer bidones de volada en corto, güey Creo que yo vi unos varios Mira, voy a llevar tres... Voy a llevar tres bidones Las últimas dos cabras están afuera Donde está la pinche bofogata Entonces nuestra misión es Tú consigue paja, Gamster No, bidones yo les... ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay! ¡Se va! ¡No, no, no! ¡Se le ha llevado a la chingada, güey! ¡Ya voy por ti, güey! ¡Ya voy por ti, güey! Me ha dado un pinche ataque, güey ¡Ay, papi, ti, güey! Me ha dado un pinche ataque, güey Me ha dado un pinche ataque, güey, la verga ¡Wey! ¡Ay, papi, ti, ti! ¡Aquí, aquí hay healing, aquí hay healing! ¡Aquí hay healing, aquí! ¡Aquí! ¡Mira ahí! ¡Ya llegué contigo, güey! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el healing, aquí está el healing corto! ¡Échale, échale, compare! ¡Vegará el bidón que está ahí, está frente de vosotros! ¡Vámonos, en verga! ¡Listo! ¡Ajalar, a jalar! ¡Ajalar, a jalar! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos para arriba, güey! ¡Vamos para arriba, güey! ¡Vamos para arriba! ¡Va, va, va, güey! ¡Va! ¡Pero está arriba, ¿no? ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos! ¡Vámonos juntos, compare! ¡Vale, para abajo, no! ¡Vale, chicas, compare, vale, chicas, compare! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Yo voy a dejar! ¡Que se vayan a la verga, se vayan a la verga! ¡Aquí hay otro kit! ¡Aquí entran dos kits, eh! ¡Aquí hay dos! ¡No! ¡Lo roto como perra, güey! ¡Ah, chingado! ¡Pensé que se había llevado mi giro! ¡Eh, güey! ¡Ya! ¡Falta paja, güey! ¡Falta paja, viejo! ¡Ok, aquí sí hay! ¡Dame esa pinche vieja! ¡Anda rañosa, güey! ¡Pero anda corriendo mil veces más rápido! ¡Están unas putas cabras! ¿A dónde vas, pendejo? ¡Para allá, güey! ¡Para allá! ¡Ok! ¡Tranquilo, chas! ¡Muchachas, cómo están! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pura verga, pura verga! ¡Están arriba, están arriba! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dime dónde está, pendejo! ¡¿Dónde está?! ¡No, dijo así que allá estaba! ¿Por qué no tengo amigos, güey? ¡Mis compa! ¡No, yo! Me traba la verga ¡Ya me traba la verga! ¿Está aquí? Amigo ¡Aléjate, aléjate, 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 aléjate! ¡Te doy, te veo en la vuelta, la vuelta! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¿Ahora sí qué, pendejo? ¿La paja? ¡Pero, te voy a salvar a este güey! ¿Vienes a mí, verdad? ¿Vienes a mí, verdad? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Güey, córrele! ¡Güey, güey, güey, pues dime, pendejo! ¡Pues escúchame! ¡Por acá, por acá anda! ¡Ay, pendejo! ¡Cállate, cállate! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No, hombre, la verga! ¡Eso experto motero, la verga! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corto, corto, 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 corto! ¡Aquí, ay, aquí! ¡Aquí, que no tenga cabra, güey! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Bueno, eso, güey! ¡Corto, corto! ¡Quemar, quemar, quemar, quemar! ¡Vamos a quemar, güey! ¡Oprendo, prendo, prendo! ¡Oprendo, prendo, prendo! ¡Prendo, prendo, prendo, prendo! ¡No prendo, no prendo! ¡Que chille! ¡Dale, mete el otro! ¡Mi cabra, espérale! ¡Pongo mi cabra! ¡Ahí está! ¡Ya la puse, ya la puse! ¡Quemar, quema, quema! ¡Ya, ya, ya! ¡La estoy quemando, la estoy quemando! ¡Dale, rápido, rápido! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Yo lo tengo! Yo lo tengo, yo lo tengo. Tú tranquilo, yo lo tengo. ¡A ver...! ¡Ya estoy listo, yo estoy listo, ya estoy listo! Ya estoy listo En cuanto salga el icono la puedes poner Listo, listo, listo Estoy quemando, estoy quemando Estoy quemando Estoy quemando ¡Quemate pinche mierda! ¡Chúpame las bolas! ¡Yo no morí, perra! Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado, o sea, no, agresa este ritual Grandioso, saca a la vieja Del infierno, que chinga Su madre Ahórcala, compadre Ahórcala Ahórcala Ahórcala, la perra Lo hemos logrado Muérese la verga Pinche chuki ¡Fuck you! ¡Fuck you bitch! ¡Suck my dick! ¡Madafucker! Ey, ¿qué vas a andar rosa? Ey, ya prendí el carbóncito Saquen pa' la birria Saquen pa' la birria La verga Aquí andamos bien locos Prendí el asador Carbóncito ¡Carbóncito, míralo! Ah, muchas gracias Bloom Bloom the waifu Muchas gracias por los 100 Espectadores Un gusto a toda tu comunidad Perdón, me agachaste Saqué bien culo, güey Pero lo bueno es que conozco El pinche que allí lo mataron como ¡Hombre! ¡Ah, güey! A mí solo me noquearon una vez, vergas ¿Qué onda? Es una pinche realidad De hecho está muy fácil, güey Está muy fácil ¿Se fue complicado? Ni me dio miedo Estaba dificultad normal, güey Dificultad normal A mí ni me dio miedo la chile No me dio miedo la verga Tú chido, tú chido A la próxima ponlo más difícil, ¿no? Sí, no, debería ser como Como más dificilona, güey Porque el chile no me dio miedo Sí, güey, están todos los mapas Ey, yo ya me tengo que ir Pero yo ya es tarde Sí, no, otro día Dale, igual No, otro día le damos Un gustazo ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te cuidas! ¡Adiós! 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 ¡Bye, bye! ¡Adiós!